Es una más tropical, yo creo que ustedes recuerdan al Alfa, bien tropical, cuando se hizo viral, su vida va hablando boricua. Bendito. Ay sí, bendito Nene. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo para que entiendan. Es una canción suave, es una canción tropical inmovida, o sea, es una canción que ni quiera que tú la pongas, que se hable español, o sea, se siente bien tropical, se siente bien tropical, se siente bien tropical. Ese es el tropical del Alfa, el talento tropical del Alfa. Él duró 30 minutos en Puerto Rico y mira cómo vino hablando. Ustedes pueden creer que este video ya generó una canción. Ay no. Todo es posible. Echa por el mismo acto. ¿Quieren verla? Claro, acá. Tropical. La vaina está bien tropical, pical, por si viene el pical, por los millones la querella, su maima la fue a quitar. La cuenta cuando llegó el Alfa que la va a pagar, los capos y peloteros dicen llegó el animal. A nivel de cotorra conmigo, no en este país. Un momento, por favor. Pero bien de chica de Adam. Pongan el video otra vez, al principio porque yo estaba enfocada en los dientes. Yo no escuché lo que yo estaba diciendo. Bien, 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 yo pensé que esos dientes me iban a tragar. Dios, mi abrazo. La vaina está bien tropical, pical, por si viene el pical, por los millones la querella, su maima la fue a quitar. La cuenta cuando llegó el Alfa que la va a pagar, los capos y peloteros dicen llegó el animal. Ah, a nivel de cotorra conmigo, no en este país. Porque hablan siempre de los capos, eso fue lo que le pronunció. No entiendo. Mi amor, ¿todo lo que le sustentan las carreras? Ay, 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 no. Él te ganó su dinero trabajando, trabajando, haciendo conciertos. Pero ustedes quieren ocultar un poco un dedo y se desespera cuando uno dice una. Pero ellos mismos hablan de la realidad. Pero ellos mismos van a las fiestas, ellos mismos se van a las trabajadoras. Y nos mandan botellas. Ellos mismos van a las fiestas. ¿Quiénes? Los capos. ¿Qué sustentan qué? Las carreras. Mi amor, ciertos artistas existen porque los capos también están mal. No, todo el dinero que tiene el Alfa se lo ha ganado él honradamente. Yo no diré que se capo. No, 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 no. Yo no diré que tenga puntos. Entonces...